Los Castillos cantando al vivo, galopeira. Manda ver Los Castillos y palmas para Los Castillos. Segura, la palma da mano, va a la. Cha, 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 cha. Segura. Vamos lá. Fue en un baile azul, cien capital, Maraguay. Onde uniría as maraguayas sorprendentes a bailar. Sobre sondas o guitarras, cuatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, yo también te lanzar. Segura. Fue en un baile de asunción, capital, Maraguay. Onde uniría as paraguayas sorprendentes a bailar. Sobre sondas o guitarras, cuatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, yo también te lanzar. Segura, platéa. Vamos junto con Los Castillos, hein. Quero ver, vai lá. Segura. Onde uniría as paraguayas sorprendentes a bailar. Galopeira, galopeira, yo también te lanzar. Galopeira, galopeira, yo también te lanzar. La vida de asunción, capital, Maraguay. La vida de asunción, capital, Maraguay. Sobre sondas o guitarras, cuatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, yo también te lanzar. Vamos, vale. Fue en un baile de asunción, capital, Maraguay. Onde uniría as paraguayas sorprendentes a bailar. Sobre sondas o guitarras, cuatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, yo también te lanzar. Vamos juntos, vai lá. Chá, 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 chá. Palmas, arriba. Galopeira, galopeira. Galopeira, nunca más esqueceré. Galopeira, 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 galopeira. Para matar e assaltar, para mi felicidad, Paraguay, eu voltaré. Para mi felicidad, Paraguay, eu voltaré.